Está como dando la lista, me dijo, ahí trae vos, ahí salió, ¡apá viejo que salió loca! Guarda que casi te la echaste encima, ahora suerte, no pasó nada, se vinieron al suelo, los dos juntos cayó como un soldado en la batalla, pero está de pie señores. Jorge Sosa, este es el beneficio, ahí está la monta puesta, que claro que sí, ahí está, para un amigo, que tuvo un costado en la mala, ahí está el hombre, se quiera, medio distraída, no, pero empresa para el juego, son cosas de la quineciana, entró Martín Millo, entró Leandro Colli, y así se fue el grupo señores.